Pippo, ¿cómo te trata la cuarentena? Bueno, como a todos, cansado ya de estar encerrado. Sí, la familia, todo bien, gracias a Dios. Bueno, como todo con esta pandemia que afecta a todos. Y bueno, con respecto al negocio, bien. Bien, porque hay que dar gracias a Dios que podemos trabajar. Hay muchos comercios que nos pueden hacer. Y bueno, nosotros somos bendecidos dentro de ese grupo de poder trabajar. Primer día, sí, arrancamos hoy. La gente está preparada. Está tomando conciencia de lo que estamos viviendo. Y bueno, esperemos que siga así. Cada vez que vengo acá es una melancolía. Al que le gusta el deporte, verlo así es una lástima. Pero bueno, todo este esfuerzo tiene que ser para bien. Si es para bien, bienvenido sea. Bueno, se extraen un poco los gritos de todos los chicos. De todos los socios de acá al club. Pero bueno, hay que mantenerlo oliendo para que cuando se vuelva toda la normalidad, esté todo en orden. Bueno, la situación del club, estamos con esta cuarentena, evidentemente que nos ha afectado a todos los clubes. Así que dando una mano un poquito a los chicos de mantenimiento para poder tener las canchas para el club. Bueno, la verdad que estamos todos tratando de aprender un nuevo estilo de vida. Cuidándonos, cuidando al prójimo. Pero todo bien, todo bien. Yo vengo hablando con otra gente amiga, de otros comercios. Esto recién creo que va a empezar a arrancar en diciembre con mucha suerte. La tienda se tuvo que adaptar, como mi papá toda la vida se adaptó a todas las inclemencias de la economía argentina. Bueno, el tenis es una válvula de escape al estrés diario. La gente le encanta venir a jugar, a pasarla bien, a tener una historia social. Y que con esta cuarentena se fue todo al diablo. Nos quedamos todos en nuestras casas y están todos con muchas ganas de volver. Bueno, estamos, supuestamente, adaptándonos. Estamos medio arrancando, mejor dicho, con esto, con el protocolo que sacó, justamente, ahora la municipalidad. Donde se permitió una puerta de ingreso y salida. Acá tenemos cuatro ingresos, en los cuales se va a usar solamente una sola. El sector de baño, se usa solamente el baño para la gente de la galería. Y, bueno, el ingreso será más o menos entre 2 y 15 personas, como un tope, nada más.